señores esta gente duraron 11 años el ministerio de obra pública y comunicaciones y si estamos hablando del 2002 quien fue el presidente de la república en el periodo 2004 2008 quien fue y en el periodo 2008 hasta 2012 cuando le entregan la batuta a Danilo quien fue nada más y nada menos que el doctor leonel fernández reina quien estaba en el 2002 en el gobierno Hipólito Mejía Domínguez y se está hablando de que duraron 11 años sin hacer licitaciones del hace 30 el único contrato vigente desde el 2003 fue el de la empresa Sargent Petroleum de Mustafa Bunaba el contrato entre la Secretaría del Estado de Obra Pública y Comunicaciones ahora ministerio representado por Miguel Vargas Maldonado vamos a hablar claro con punto y coma para que el ministerio público sepa de qué yo estoy hablando Miguel Maldonado Miguel Maldonado todas esas diabluras hicieron en componenda con Miguel Vargas Maldonado y el empresario Jordano que firmó el 26 de febrero de 2003 para el transporte de materiales asfácticos desde petróleos de Venezuela y México para el almacenaje y manejo del producto en el puerto de Jaina Occidental el documento en donde el Estado acordó comprar un volumen de 28.650.000 galones americano de cemento asfáltico denominado el AC30 por un año durante los 8 años siguientes a la firma del contrato el galón americano equivale a 3.8 litros el convenio se mantuvo vigente mediante adendas hasta el 2013 año en que el Ministerio de Obra Pública y Comunicaciones hizo la primera licitación del asfáltico caliente hace 30 el ex ministro Gonzalo Castillo hizo un nuevo contrato con el Sargen otra vez Petroleum de Mustafa en el 2017 la duración de este último estaba suspendida a la emisión que otorgaba el presidente en ese entonces Danilo Medina los 28.650.000 galones americanos del cemento asfáltico hace 30 no se consumieron en los otros años el día en que debía darse fin a la relación comercial el 11 de agosto del año 2012 faltaban por despachar por despachar 79.580.120 galones con la entrada del nuevo gobierno cuando se dio fin a los contratos con los suplidores tradicionales que debían finalizar en noviembre del año 2020 el contrato número 25 2003 donde Vargas Mardonado Miguel acordó pagar a la Sargen Petroleum 0.38 0.38 de dólares americanos por galón por concepto de transporte y 0.38 dólares por galón por concepto de almacenamiento sin cargo adicional por concepto de manejo señores estamos hablando que el asfáltico caliente de llevarse a cabo en la operación calamar estaríamos hablando de que involucraría a Hipólito Mejías Domínguez ¡Viene bomba! ¡Carajo! a Leonel Fernández al empresario poderoso que tiene el monopolio del AC-30 y estaríamos hablando de Miguel Vargas Mardonado que deberían estar siendo sometido a la acción de la justicia y Danilo Medina Sánchez ¿Por qué? y la 38 empresas que resultaron beneficiadas con las contrataciones de la entrega del asfáltico caliente y los 11.500 millones de pesos que se hicieron sin licitaciones sin pasar por Hong se contrataron por la izquierda por abajo de la mesa se hicieron contrataciones en donde se rifaron entre ellos atención país esto debe de retumbar en la conciencia del hombre serio estamos hablando de que este asfáltico caliente para lo que se integraron ahora estamos hablando que este asfáltico caliente podría traer a la justicia de llevarse a cabo podría traer a la justicia a Hipólito Mejía Domínguez podría traer a la justicia a Leonel Fernández Reina podría traer al banquillo de los acusados a Miguel Vargas Mardonado podría traer a la justicia a la justicia al matatán del hace 30 Mustafa podría traer a la justicia a Danilo Medina podría traer a la justicia a Gonzalo Castillo Terrero y si bien es cierto que hubo unos años donde no se pasaba por licitación no menos cierto es que señores ustedes creen que de verdad esto puede ser justo de que se hayan destinado 11.500 millones de pesos de un fuetazo en una contratación sin ningún tipo de rigor sin ningún tipo de procedimiento legal y agarrar a 38 empresas de un grupito de ellos donde muchos políticos son accionistas y agarrar y desfibarrar 11.500 millones y regalárselo a estos tígados por abajo de la mesa ¿ustedes creen que de verdad eso puede dejarse pasar por este ministerio público independiente? cuando Milagro presénteme de nuevo para lo que se está integrando cuando Milagro Ortiz Bosch fue y le entregó de manera personal y lo colgó en su cuenta de Twitter y salieron por todos los periódicos de circulación nacional donde miren la fotografía donde ella le hace la entrega personal a Miriam Germán Brito a Jenny Berenice y a Wilson Camacho la entrega del expediente completo del asfáltico caliente en donde ya hay una auditoría que tiene varios años de la cámara de cuenta donde ahí lo que sale es la podredumbre ustedes creen que es posible que ese expediente tenga dos años durmiendo en la Procuraduría General de la República en el escritorio de mi mamá miren Germán Brito ustedes creen que de verdad eso puede ser posible ustedes creen que yo como persona en defensa del pueblo ustedes creen que yo puedo callar una barbaridad de ese nivel en donde el de compra y contratación está mudo está como la cantante aquella loco ciego y mudo pero cuando estaba con la chaqueta de la marcha verde eso era lo más frontal lo más radical ah pero ahora se cambió la chaqueta y ahora se la puso de PRM se la puso por los 400 mil que está pillando ahí en compra y contratación de la creta cualquiera cualquiera coño se calla la boca con esa papeleta que le metí en mensual toma para que te calles le llenan la boca de papeleta como 400 mil apete turpen mensual en compra y contrataciones está cómodo no le ve y ayer de que entran ahí se ponen gordos y colorados dándose la buena comida comiendo buena carne en buenos restaurantes gente que comían en fonda esos son perros de fonda comían en fonda con el hocico lleno de grasa ahora le ha dado el prm la oportunidad de ir a buenos restaurantes en la zona capitalina y con buena servilleta blanquita aunque ni siquiera sabe limpiarse la boca con esas servilletas pero está bien eso es lo que está impuesto ahí a fonda con el graserío que le juega por la babilla esos perros y ahora están bien ahora están cómodos ahora están guisando ahora están en sus aguas pero señores el expediente de las contrataciones por el dedo por detrás con sus empresarios sus 38 empresas que se las regalaron 11.500 millones la verdad que esto debe de llegar y lo mucho hasta Dios lo ve de verdad que en la conciencia de Satanás esto debe retumbar la verdad que sí la verdad que el asfáltico caliente el expediente que nadie quiere hablar y que está en el en el escritorio de la magistrada Viria Germán Brito y Brisson Camacho que tenga vetado la verdad que si la procuraduría como lo dije aquella vez si procuraduría no somete a don Guerrero puede encerrarla puede encerrarla a la procuraduría y yo le tengo otro llamado si el expediente del asfáltico caliente no se somete va a crear mucha duda en la independencia del ministerio público aquí nadie ha defendido a la procuraduría más que yo nadie nadie ha defendido a la procuraduría más que yo nadie déjenme de déjense de déjense de pendejada que nadie la ha defendido más que yo pero yo soy un hombre de una sola cara y yo le hago un llamado humildemente respetuosamente porque me quito el sombrero ante esos procuradores y procuradoras de manera que yo tengo calidad moral para hacerle un llamado muy respetuosamente procuraduría general en mano de la prestigiosa respetada que le he denominado mi mamá miran Germán Brito Jenny Berenice Reynoso y el respetado Wilson Camacho ustedes ustedes están obligados a someter el expediente del asfáltico caliente obligados o la procuraduría tambalea están obligados a someter el expediente del asfáltico caliente y ya ustedes saben el grupo que caería en el banquillo de los acusados 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 de los acusados